Hola amigos, yo soy Hácamo del Grupo Manantial que quiere presentar a ustedes nuestro último éxito Un Café para Platón Un día de octubre a clases no llegó había dejado la universidad como un pitillo a medio terminar su carrera se quedó Siempre pedía un café para Platón y unas monedas para locomoción no tenía nada y valía más que yo porque él todo lo dio Dime amigo en qué lugar del mundo te hallarás tomando un café junto a Platón Yo sé bien que tú estarás hablando de la paz de la paz Tú siempre dijiste que la paz escapa por entre los celos de la humanidad Si los pretendes juntar son tantas manos que no alcanzarán La clase continuaba en el café Afuera el mundo giraba al revés Era la loca aventura de la fe Por cambiar el al revés Un día de octubre la clase no llegó Un día de octubre un café que se enfrió Hoy nadie pide un café para plato Porque se marchó Dime amigo en qué lugar del mundo te hallarás Tomando un café junto a plato Yo sé bien que tú estarás Hablando de la paz De la paz Tú siempre dijiste que la paz escapó Entre los celos de la humanidad Si los pretendes llorar Son tantas manos que no alcanzarán Café para platón Que solo se enfrió En mi canción En mi canción No 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 Gracias.